Mi nombre Ferran, yo, mi hermano Momo, sabes lo que es la libertad, solo freedom, freedom, freedom La música no entiende de kilómetros, yo, de norte a sur y desde a west hermano, ya lo sabes Yo, desde mi caja torácica a Zaragoza una vez más, yo, libre como el viento, libre como el viento Yo, freedom, yo, y cada vez que llamo al ritmo activo el mente es libres, vuestras señales al abismo no son entendibles Por eso cambio el rumbo, dirección la paz, alejando al opresor y al buitre, en esta facultad no soy el profesor, soy el pupitre Año tras año aguantando libros en que habita, un ermitaño entre peligros que recita A su merced entre arrebatos dejaré mi vida escrita, en Dina 3, en Dina 4 y si hace falta en Dinamita No mando cartas de amor, mando pancartas de amor, atentos, no busco un trato, busco un tratamiento Y es que este viento palpable no es negociable en porcientos, mi cimiento estable no está en tu establecimiento Yo, pa My perdón Cogí a mis nervios y les enseñé que Depresión Entonces hice que el miedo gritara aquello So the freedom, freedom, freedom Ya perdí demasiados trenes y ahora My perdón Cogí a mis nervios y les enseñé que Depresión Entonces hice que el miedo gritara aquello So the freedom, freedom, yeah, freedom Y como vas a escapar de esa prisión, si tu mente es la que tiene la llave, ella es la solución Mas lo más grave es encerrar al corazón y no dejar que el tormento se acabe, se lleve la ilusión En cada mirada hay una luz impredecible, en cada casa hay una peli y esas no han salido de Spielberg Cada uno labra el camino para ser libre y sus deseos sean firmes porque los tres de Aladino nos sirven Ojos tapados y siguiendo las normas, pero no cabe más mierda ya debajo de la alfombra Si el padre trabaja sus hijos hallarán su obra, si el padre es un bala sus hijos solo serán pólvora La gente ya no sabe esperar, lo quieren ya, yo tengo un año de trabajo en el botón de enviar ¿Lo entiendes? Para tener primer abrazo de sembrar, no pararás de sudar, y claro más que atacar, defiendes Sé que duele no poder confiar en alguien, pero el amor siempre vuelve así que no te despidas de nadie No voy a ser yo ese que venga a contártelo, porque no es lo mismo ver amanecer que imaginártelo Ya perdí demasiados trenes y ahora, el perdón, cogí a mis nervios y les enseñé que, mi presión Entonces hice que el miedo gritara aquello, solo freedom, freedom, freedom Ya perdí demasiados trenes y ahora, el perdón, cogí a mis nervios y les enseñé que, mi presión Entonces hice que el miedo gritara aquello, solo freedom, freedom, freedom Cuando las ganas faltan y las dudas borran nuestra honra, somos hombres pero los hombres también lloran La misma ciudad pero a distintos idiomas, bancartas contra porras y pelotas de goma ¿Por qué? Si tu mirada está desanimada, entonces mi brigada está desabrigada Y el punto secuestra mis comas, por favor, quiero disfrutar otro sol Tiene valor, tiene valor Un beso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!